Por los cerros azules, sol y islas flores, vienen los angelitos anunciadores, que pregonen los bronces de San Fernando, que el rey de cielo y tierra viene llegando. Si tuvieran de nuevo que bautizarlo, aguas tiene el arroyo que hay en San Carlos. San Antonio se alegra a igua de fiesta, una campana suena y otra contesta. Se detiene la estrella sobre aquel risco, pan de azúcar, su cerro y el San Francisco. Milagrosa medalla, piriapolense, miles de bendiciones hoy nos dispense. Digo Fátima y nombro Nuestra Señora, con el niño en el barrio de la pastora. Y un garzón que es devota de San Eugenio, se renueva el milagro de dos mil metros. Navidad en el este santificada, será siempre la fecha más esperada.